Se dio ya a conocer la toma de protesta de integrantes del Comité de Festejos para el Centenario de la Revolución Mexicana y Bicentenario de la Independencia de México aquí en Ensenada. El mismo alcalde tomó protesta esta mañana a estos integrantes de este Comité de Festejos con el fin de crear un magno festejo para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana, este Comité organizará un programa especial para qué será realizado, por supuesto, yo sabe usted, en el año 2010, esto lo informó el alcalde, ahí vemos en las imágenes el licenciado Armando Ayala Robles, que es el presidente del Comipe y por supuesto, director general de Música, de Narrado y Televisión, que integra, por supuesto, este Comité de Festejos. Señor López Núñez mencionó que en el marco de estos festejos se busca crear una nueva Casa de la Cultura en Ensenada y una serie de eventos que estén relacionados con esta fecha, como obras de teatro y actividades culturales. Gracias. Gracias. Para la organización de la conmemoración del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional y del Bicentenario del Inicio de la Revolución Mexicana, comprometiendo su esfuerzo y su tiempo para la elaboración del programa de las conmemoraciones de ambos eventos históricos, con el propósito de profundizar en el conocimiento de aquellos acontecimientos que ocurrieron históricos e importantes para nuestro país, así como divulgar sus valores de libertad, igualdad y democracia a toda la población. Si así lo hiciesen, que el gobierno, pero sobre todo la ciudadanía de Ensenada, se lo reconozca. De no hacerlo así, que se los demanden. Muchas gracias. Muchas felicidades. El presidente del comité será el actual cronista de la ciudad, el señor Everto Petterson, quien se comprometió a realizar un festejo en el que se incluya a toda la comunidad y se transmitan a los jóvenes y niños los valores que encierran estas dos fechas. Petterson destacó la importancia de festejar el Bicentenario de la Independencia de nuestro país, como en este caso se hizo en el Centenario en la Ciudad de México, al tiempo que se creó en el Ángel de la Independencia y en Ensenada en el Monumento a Miguel Hidalgo y el antiguo Palacio Municipal ubicado en la calle Tercera y Gastel.